¿Quieres vender? ¿Quieres comprar? Obviamente somos Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Hay que ver los jaboncitos y agua Todos los sábados 5 de la tarde Domingo 11 de la mañana, repetición Y comprarás y venderás al mejor precio Continuamos en CMH Venta y compra de metales Compra y venta de metales Dulce, todos los amigos que tienen talleres de laminado Toda la gente que tiene desechos de metales Diles que nos llamen Los teléfonos aparecen en pantalla Y tenemos el mejor precio para ellos Claro que sí, si no tienen la posibilidad De traernos el metal Nosotros vamos por ellos a su negocio Ya lo dijo Dulce, la chica más dulce Vamos a su casa, sí Alejandro Sí, Omar hay que aprovechar a su casa Van las camionetas Sin ningún costo extra Sin ningún costo extra Pero que creen muchachas, se nos terminó el programa Que triste Que triste, pero próximas semanas Estarás bien alegre viendo el jaboncito y agua Y nos vamos desde CMH Compra y venta de metales Y nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde Por Canal 4 Tú, 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 tú Canal Televisa ¿Qué te dicen las que sí que se llama? ¿Qué te dicen?? ¡Gracias! ¡Gracias!